Hola amigos, les invitamos a que nos acompañen al Kiosco del Arte de la Alameda Hidalgo, en donde estamos presentando al artista celayense Raquel Chávez Tobar, y a su exposición titulada Más allá de nuestras almas. Te esperamos, ya lo sabes, de viernes a domingo, de 11 a 2, o de 4 a 7.